bueno en esta oportunidad soluciones electrónicas presenta un caso de un equipo de sonido sony el cual se energiza y prende el led standby vamos a darle power mire como sale el display hay un carácter definido el modelo es un mhc gtr 55 el cual vamos a abrirlo para ver qué es lo que tiene y vamos a probar el cambio del licet de del display acuérdense que no estaba dando una la imagen es del display se activaba y el problema era el el integrado entonces vamos a darle play aquí ahí dice please way lo que pasa es que hay que poner un filtro no es si lo logran de este lado listo ya no se activan todo entonces bueno ese este integrado ya lo voy a sacar para que usted lo vea el original que tenía el pts y 324 q y se le reemplazó por un 20 vamos a ver si lo logran ver aquí pts y 324 l q yo tenía mis dudas por la el aspecto físico este es más alto y este es más chato más bajo entonces lo sacamos de un frontal donante y lo colocamos aquí y bueno ya vieron que ha funcionado el frontal aquí en el plástico para que haga el filtro aquí ya tener risa vamos a ver el power pero como él tiene la función de cuando se conecta él va primero a ver si el mecanismo está bien dice place way porque tenemos un problema en la tarjeta lateral en la tarjeta lateral que está por aquí entonces hay que ver qué problema tenemos allí para el caso de este sony el cual llegó que tenía problema en el display se le cambió el icd el display el pts y 324 l q q también le sirve ya le reparamos esa parte pero después no decía place way place way espere 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 y ahí quedaba y no nos daba nada no nos daba ni la opción de extraer o meter la bandeja ni siquiera tampoco de los usb entonces cuál es el problema de este señores el problema era que como esto viene de otro servicio ellos me dijeron al principio que ellos le habían cambiado la unidad óptica entonces revisando y revisando el switch que es esa el límite de carrera en la unidad óptica no llegaba de yo lo voy a desarmar ahorita para explicarle quiero compartir en la falla la falla original de este era que este este suiche límite de carrera que está aquí no sé si logran verlo allá abajo este que es el que encensa cuando la unidad óptica llega mire ahí se despega se quita se pega se desquita ese ese switch está muy muy arrimado hacia hacia allá me entiende entonces no cumplía la operación cuando la unidad óptica llegaba hasta allá entonces qué voy a hacer yo como ya está reparado ahí y no quiero meterme más allá voy a a cambiar los conectores grises perdón los cables grises que están aquí son los que van aquí aquí entonces voy a quitar uno de los este tiene 246 los dos del medio son el switch voy a quitar uno para que ustedes vean que la falla me vuelve a presentar que dice place way place way por favor espere estoy sacando el conector este que es el que cumple la función del límite de switches para que vean la falla pero miente ya vamos a hacer la demostración aquí voy a energizar energizo prende el led de stand by el power va a hacer recorrido y ahora mire place place way please way así que señores cuando le llegue place way please way por favor chequen ese switch y el motor que mueve la unidad óptica que es el culpable de eso ya voy a hacer el cambio otra vez y dejar el equipo operativo pero para que ustedes vean cuando ustedes hagan un trabajo allí cercioren se de eso primeramente del switch que esté funcionando aquí ya tenemos sonando el equipo ya por usb por cd vamos a probar el usb usb a listo le damos play hay unos trajes que no lo reproduce lo lema no lo reproduce vamos a ver la radio que mete la antena este luego comparto el vídeo final y listo ya está de armar y ya el problema que tenía el display el hice el driver y luego el switch del límite de carrera de la unidad óptica que no estaba funcionando y listo se dice fácil pero me dio bastante lata pero que te guste suscríbete y dale me gusta